Buena onda en Rafael entre el Chacho y el Vasco, Huracán llegaba con tres suspendidos, Marcos Díaz, Mancinelli, Fritzler y con el primer partido como titular del pibe Tomás Molina. ¿Primera vez en paso a paso? ¿En una nota en paso a paso? Sí, tengo 22 años, me llamo Tomás Molina, juego de 9 y mi referente es Guanchope Ávila. Y a la cancha, pero Rafael era el que dominaba el partido para el equipo del Chacho Liop, toque de Leandro Díaz, abre la pelota para Itabel, el remate, la pelota a las manos de Marinelli, el reemplazante de Marcos Díaz, el Chacho empezaba a tomar agua y mientras tanto, cabezazo y gran tapada de Marinelli. Me agarra viniendo para acá y tengo que volver de vuelta al segundo palo y que parecía sencilla, pero bueno, para mí fue la más difícil. El ex-rible Rafaela generaba que el Chacho siga tomando agua de los nervios, 29-30 Leandro Díaz por uno, uno por dos, rebote la barrera, le va a quedar a Pintinari, y con Panucci le cruzaba el brazo, pedían penal, los de Rafaela vemos en la repe que había contacto, pero así le explica el hombre de huracán. Yo lo que sentí fue que le puse la mano en el pecho y él como que se fue para abajo, entonces la mano me quedó en el cuello y él sostuvo, sostuvo y se tiró. A ver, yo creo que el referente si quería lo cobraba, para mí no es penal, pero yo creo que se tiró lo cobraba porque la mano me queda en el cuello y yo lo sostengo, no lo dejo avanzar, pero bueno, son penales que acá no se cobran. Cerraba el primer tiempo y Leandro Díaz muy caliente con el árbitro Penel por el corte en la ceja, tras un codazo de nervo así terminaba con la venda en la cabeza, 40-30 del primer tiempo, Carniolo Zoro para el gol, increíble lo que perdía el defensor, que se agarraba y se descargaba contra la red, y el chocho seguía con el agua, ya tenía dos botellas, y atención, segundo tiempo, Albertengo a la cancha, en lugar de Luna y en la primera, 20 segundos, la peina de Leandro Díaz, Albertengo sale y tezoró para el gol, y lo tapa bien, Marmelia chiscando, el chocho seguía con el agua, y mientras tanto Rafaela seguía jugando mejor, Albertengo otra vez a las espaldas de Rizzo, pasa al medio y está, sí señores, hay gol de Rafaela, aparece Leandro Díaz con la ley del ex, así lo festeja el chocho, sí, hace la del coala, se subió a Cococho, y después a mirar el agua mientras lo abrazaban y lo desconcentraban, acá está el buen pase de Albertengo, Mauro Albertengo y la definición, Leandro Díaz en su séptimo gol en el campeonato, y el chocho a buscar el agua, claro, había que renovar la venda de Leandro Díaz, y casi que lo dejaban sin ver, había que acomodarla, y más de Rafaela, pelota que le va a quedar solo para que defina Martino, Martino y no, gol perdía como un gran achique de Marinelli, acá en esta, se va a Briasco, en el mano a mano no había contacto para nada, tremendo piletazo del hombre de Huracán, que se llevaba a la amarilla por la exageración, 27-20, para el ditabel remata y otra más, sí, otra tapada de Marinelli que mantenía el 1-0, el chocho como loco porque Rafaela no lo definía, y en esta Albertengo con espacio busca el centro, la pelota le pega a Nervo, dice mano, hay mano, había mano, bueno, parecía que sí, pero, el bote, tampoco la repetición nos ayuda demasiado, 47-40, 3 había adicionado Penel, le queda Robat, y sí señores, increíble, mira Grosso, a 20 segundos del final, Robat marcaba el 1-1. Me queda justo, le pego como puedo y se metió, no, sí se apuntó ahí, es la verdad, pero bueno, apunté al arco, con lo único que tenía, y bueno, salió ahí, fue gol. Así era la jugada con el centro de Villalba, el rebote le iba a pelear Mendoza, ahí, la bomba que termina clavándose casi en el ángulo, el desconsuelo de los jugadores de Rafaela, y epa, el resbalón de El Vasco, que festejaba con todo, casi como un triunfo al empate sobre el final, el chocho no tenía consuelo. La verdad es que es difícil explicarlo, lo podíamos haber terminado antes, con contragolpes de Montiel, tres contra uno, que terminaba, estuvimos el balón ahí, yo creo que por ahí de pronto el árbitro lo podía terminar antes también, ¿viste? Rafaela perdió el triunfo sobre el final, y Huracán mantiene la racha, de 5 sin perder, con dos victorias y tres empates. Vamos a intentar jugar de la mejor manera posible, de hacer un equipo sólido, y que corra riesgos. No podemos de ninguna manera bajar los brazos, lo que pasa es que, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir metiéndole, no vamos a bajar los brazos. ¿Sabés que Messi tiene barba, ¿viste? Por ahí le pegaste también como Messi, hoy tuviste bastante parecido. No, 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 arrancá que es zurdo, así que estamos al horno. No, bueno, así que, la barba quizás. No.